Si nos queremos poner hardcore, comenzamos con la respiración pulmonar. La respiración interna es el intercambio de gases, o sea, es el intercambio de gases que se produce en el interior del organismo. La explicación es la misma, solo donde ocurre en el interior en vez de en el interior. Muy fácil esto, ¿eh? Este tipo de respiración ocurre en los organismos multicelulares. Entonces, el oxígeno que se obtiene a través de la respiración externa, se transporta unido a los compuestos orgánicos llamados pigmentos respiratorios. ¿Qué quiere decir esto? Que los pigmentos viajan y esto se les... Ustedes han visto estas mantarrayas, me lo estoy inventando todo. Estos han visto esas mantarrayas que vuelan así por el mar y se les pega un pez a chuparle la teta. Porque, ah, mira, que teta más sucia. O los tiburones a veces. Bueno, imagínense que los pigmentos respiratorios son estas mantarrayas y van así. Y se les pegan los oxígenos y viajan. Tienen cobre o hierro que sirven para unirse al oxígeno. O sea, que son pegajosos. ¿Cuáles son los pigmentos respiratorios? ¿Cuáles son estas cosas pegajosas que se les pega el oxígeno? Son cuatro. Contemos, van a aparecer aquí a mi lado. Uno, la hemoglobina. Dos, la emocianina. Tres, la emerititrina. La pronuncia de mal. La emeritrina. Cuatro, la clorucluorina. Hemos terminado con la respiración interior. Interior no, interna. Ahora, ¿cuál es la tercera forma de respiración? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eran tres. Con sus divisiones. Con sus divisiones. La externa. La interna. ¿Y cuál es la alta? La celular. La que ocurre en la célula. La represión celular es el proceso por el que las células obtienen su energía a partir de los carbohidratos. Como la glucosa, por ejemplo. Pero la glucosa es todo lo que comemos. O sea, carbohidratos, glucosa. Azúcar, glucosa. Pasca. Cuidado con una vaina. Insulina. No coman tanto. Diabetes. Ya no tenemos 20 años. Los que ven este canal ya no tenemos 20 años. Lo sabemos. Lo sabemos. Las células necesitan de energía para realizar sus actividades. Como todo el mundo. Pero es que esto es muy básico, niñas. Tú te cansas, no tienes energía, un carabinito. Igual que las células. Las células tienen que trabajar. Y ya. Ah, bueno, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas de células. La energía se almacena en una molécula conocida como ATP. A de Andalucía. T de Tarragón. P de Pamplona. Me sorprendí a mí mismo por saberme tres ciudades así en el top de my head. Trifosato de adenosina o ATP. De ahora en adelante solamente ATP. Si se confunden va a haber por aquí una leyenda que a veces aparecerá y dirá Trifofato de adenosina. Pero es ATP. ATP es básicamente la energía de las células que tienen. La mayoría de los cerebivos realizan la respiración celular. En las plantas, los animales, los hongos y protozoarios se realizan en la mitocondria y el citoplasma. Palabras que tal vez hemos escuchado en biología de noveno grado. Y de antes. Mitocondria. Citoplasma. Célula. Allí ocurre. En algunas bacterias y arqueas se realiza en la membrana plasmática. La reacción química general de la respiración se resume en la siguiente ecuación. ¿Qué es la C? Carbohidrato. Carbono. Carbono. Tiene que ser carbono. H2O. ¡Eso es agua! ¿Qué es la C antes del oxígeno? Hay 6 moléculas de oxígeno. ¿Y qué significa el 2 de abajo entonces? Que hay 2 átomos de oxígeno. Ah, mira. La glucosa reacciona con el oxígeno y se produce dióxido de carbono, agua y ATP. Entonces, ah, recuerden como estamos preguntándonos todos, ¿por qué coño sale? ¿De dónde coño sale ese CO2? Hay una reacción química. Y de esa reacción química, byproduct, byproduct, CO2. Las reacciones de la respiración celular se pueden clasificar en 3 fases. ¿Qué es una fase? Un momento. ¿No? Un sector en el tiempo. Una fase. Glicólisis. Es la primera ruta de descomposición de la glucosa para obtener energía piruvato y agentes reductores. Pero no reductores de rebajar. Es reductores de otra cosa química. Ciclo de Krebs. Esto lo han escuchado, ¿no? A mí me suena a usted también. Ciclo de Krebs. El piruvato entra en un ciclo de reacciones enzimáticas para descomponerse en dióxido de carbono y producir ATP y agentes reductores. Bueno, vienen un poco de enzimas y hay un montón de procesos complejos ahí entre las enzimas. El piruvato, la verga. Y de ahí entonces hay ATP. Ciclo de Krebs. Yo sigo diciendo Krebs como si fueran Krepes, ¿no? De... Pero no. No son Krepes, son Krebs. Ciclo de Krebs. Con B de burro. Y la tercera fase, la tercera fase, número tres, es la fosforilación oxidativa. Uf. ¿A qué suena esto? A fósforo y a oxígeno. Es la vida metabólica que captura los electrones y los agentes reductores para producir más ATP. Todo siempre va a ser ATP. Es un desespero. Imagínense que esto es como tener dinero. Claro. Es como tener dinero en este mundo capitalista de mierda. Todos quieren dinero. Todos quieren ATP. Y se desesperan. ¿Cómo coño tenemos ATP? Tienen que tener varios trabajos. Ah, no, bueno. Por la mañana... No, es que por la mañana trabajo seis horas en glypholysis. Y luego por la tarde me voy a hacer un ciclo de Krebs para un poquito de dinero extra. Pequeño, paro, eh... Un momento comercial. Tanto café, viste, miato. Science Queers.